¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Miren, parece como si estuviera grabando en mi antiguo cuarto porque mi cama está igualita como era antes. El peluche de Aloha, mi Stitch, mi osito Teddy, mis almohadas. Me han estado diciendo como que yo, ¡Hara! ¡Hace room tour! ¡Queremos el room tour! ¡Queremos el house tour! Muy pronto lo voy a hacer. Es que mi cuarto literalmente... Esa es la parte más llena, se podría decir. Entonces con mi mamá ya contactamos a alguien para que pueda hacer una mini remodelación de mi cuarto. No quiero hacer un room tour cuando mi cuarto no está listo y está así como que súper simple. Quiero que sea un buen video. Lo bueno se hace es esperar, ¿no? Así que ya saben, muy prontito. Y el día de hoy les traigo un video que no hago hace mil años, literalmente mil años. Hace un año o más que no hago un haul. Haul es haul o haul o haul. No lo sé, yo le digo haul, así que... El día de hoy les traigo un haul de lo que compré en Estados Unidos. Yo lo sé, amigos. Lo sé. En diciembre me fui a Estados Unidos y no hice el haul que ustedes querían que haga. Y se lo prometí en un video. Y ustedes me dijeron en los comentarios que lo haga. Lo compré. Hmm, les gustaría que haga un haul... Eh, haul. Un haul. Les gusta. Así que lo siento mucho, soy una mala youtuber. Pero, como se dice, más vale tarde que nunca. Así que el día de hoy les traigo un haul de las compras que compré en Estados Unidos. Un poquito tarde, pero no importa. Y aclaración para que después no me estén diciendo. No hago este video con el fin de presumir nada de lo que he comprado. Porque parece que a ustedes les divierte o les entretiene que yo les muestre las cosas que he comprado últimamente. Así que, sin más que decir, empecemos este video. Tengo que sacar un montón de cosas. Como lo tengo hace un mes, todo está guardado. Así que, vamos a ello. Yo creo que los quiero mucho como para haber sacado casi todo mi closet. Creo que este haul va a ser un poquito largo porque yo pensé que no había comprado mucho. Pero ahora que empecé a sacar todo, digo... Así que, vamos a empezar. A ver, no creo que haya un orden específico porque literalmente tiré todo acá. Así que voy a ir como que sacando cosas y lo que venga será lo que mostremos. Ah, mire, justo estaba aquí agarrando algo. Esta fue de mis compras favoritas. En uno de los primeros vlogs les mostré que me había comprado la Instax Mini. Me la compré porque la verdad me llamó mucho la atención. Este es la funda que le compré. Lo compré en Amazon y me salió creo que a 40 dólares. Y la funda creo que 10 dólares. No me acuerdo, la verdad. Esta fundita y se abre acá. Y es del mismo color que quería que combine. Y es rosado porque es uno de mis colores favoritos de ese rosado. Oh, me queda uno. Me he comprado también varios papelitos. Así que, a ver, vamos a prenderlo, ¿ok? A ver, voy a tomarme una foto y para mostrarles qué tal es. Y me gustó bastante esta cámara porque como estaba de viaje, cada vez que veía algo que me guste o me gustaba bastante el lugar, le decía a alguien que me tome una foto con la Instax, a mi hermana o mi mamá. Y las podía tener en el instante y eso me gustaba mucho. Oh, miren, está saliendo. Vamos a ver otra cosa. Uh, este es un short. Lo compré en el Black Friday por internet porque había algunas ofertasas. Y le llegó a mi abuela y yo ya cuando llegué en diciembre, ella me lo guardó y me lo pudo dar. Y es de la marca Gymshark. Que es una marca que me gusta mucho porque tiene un montón de ropa deportiva súper bonita. Hasta ahora no la he usado, la verdad, porque me quedó un poquito grande, creo. Pero con esto me imagino que se puede sujetar. Sigue teniendo la etiqueta porque hasta ahora no la he usado. No sé qué voy a sacar. ¡Uy! No, qué coincidencia. Este es otro polito de Gymshark que me gusta bastante el color. Es rosadito pastel y aquí abajito dice como que Gymshark. Este sí lo he usado, me gusta bastante, parece que no tiene etiqueta ni nada. Y es súper cómodo, súper fresquito y también lo puedo usar, o sea, no necesariamente para hacer deporte porque está como que súper casual, o sea, para usarlo en mi día a día normalmente. Luego tengo este otro polito de Gymshark también, que es de un color medio coral o salmón, que tiene como que transparente aquí, no sé si lo pueden ver. Ahí están mis dedos. Siri me estaba respondiendo. Y creo que también me costó como 10 dólares por ahí. Está súper barato por ser Black Friday. De ahí a ver qué más tenemos por aquí. No sé, mi mano está ahorita agarrando todas las cosas deportivas, creo. Cuando fuimos a Nueva York, entramos a Pink de Victoria's Secret y había un montón de ofertas por lo que era Navidad, Año Nuevo. Entonces me compré este polito, que es como un polito deportivo. Este también me salió medio barato, 10 dólares también. Y otra cosa deportiva, esto lo compré en una tienda que se llama T-Max, que también venden cosas súper baratas a comparación del precio original. Me compré este como shortcito, que lo uso para hacer ejercicio. Era como un pack de dos shorts. Venían los dos juntos. Este es medio moradito. Y son demasiado cómodos. O sea, creo que los uso bastante. Por ejemplo, ahorita también tengo un short así. No sé si lo pueden ver. Son demasiado cómodos y ahorita que estamos en verano, amo estar con eso todos los días. Luego me compré este pantalón, que la verdad es que ya me hacían falta pantalones. Es muy básico, la verdad. Creo que lo compré en Ross, que también es una tienda así de cosas súper baratas. Luego también me compré otro pantalón azulito. Muy normal, la verdad. De ahí en pink también me compré este bra deportivo, que me gusta mucho. Miren, es como de florcitas. Y es súper cómodo para hacer ejercicio. En pink, la verdad, es que me obsesioné. Porque aquí en Perú, pink está carísimo. Entonces cuando fui allá, fue como que... Les apuesto que comprando un polo pink aquí en Perú, allá me podía comprar como tres. Así que tuve que aprovechar. Y me compré este otro polito pink, que es como medio rosadito fuerte, medio coral, salmón, muy chillón. Y me gusta, me encanta. Y otra cosa pink que me compré fue este polito, que es medio turquesa. Tiene una frasecita aquí en su bolsillo, que dice Forever Chill. Y me gusta bastante, es bien fresquito y la tela es demasiado rica. También la uso bastante. Uh, de ahí me compré... Ustedes no sé si saben, pero una de mis bandas favoritas es 21 Pilots. Así que me compré con mi hermana este polo que... Debo admitir que sí estaba un poco carito, pero había una promoción de dos polos por 40 dólares, creo. Y cada polo salía 20. Así que me compré este de aquí. Es esta ya M, así que es medio grandecito. Del nuevo álbum Trench, así que me gustó mucho. En memoria a este polo, pongamos una canción de 21 Pilots, por favor. Con mi familia entramos a un montón de outlets cuando fuimos a Orlando. Y me compré este bra de Calvin Klein. Ah, no. No, 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 no. Este me lo regaló mi abuela, ya me acordé. Mi abuela por Navidad me regaló este bra de Calvin Klein. Me gustó mucho. La verdad es que no sé el precio porque fue un regalo. Pero me gustó bastante y lo uso para hacer ejercicio. Es demasiado cómodo. Nos compramos estos politos para ir a Disney. Estuvo demasiado barato. Creo que lo compré a 5 dólares en Walmart. Era un offerton que yo no podía dejar pasar. Y a mí me encanta cuando vamos a los parques de Disney como que ir súper caracterizada. Bueno, no caracterizada, pero como que con algo que sea de Mickey o Minnie o de las princesas. Y una vez fui con este polito a mis sargas de Disney. Amigos, esto me está haciendo extrañar demasiado a ella. Quiero volver. De ahí en Ross, que también es una tienda así de ofertas. Siempre nos metíamos a tienda de ofertas porque no todo era bonito. Pero había algunas cosas demasiado lindas que estaban baratas. Así que era... 20 minutos después. Ok, amigos. Ustedes no lo vieron. Pero me pasé 20 minutos viendo videos en TikTok. Lo siento, es un poco adictivo. Así que sigamos. Me quedé en ese polito que ya les he explicado. También me compré este polito. Bueno, esta blusa más bien. Que la usé en Navidad porque ese día dije, no, ¿qué me voy a poner? No tenía literalmente nada así medio formalito como para ir a la reunión familiar. Y ustedes saben, amigos. En Navidad, ¿quién no usa su blusita nueva, su pantaloncito nuevo, hasta su calzón nuevo? Todo nuevo, la verdad, para estar sentado 5 horas en su mueble. Y pues yo no tenía mi blusita nueva. Así que me compré esta blusita de puntitos negros. Que me gustó bastante porque tiene un detallito aquí a los costados. Que es como que se te ve tu hombro. También me compré este polito en ros. Que es así como de girasoles. Creo que son girasoles o margaritas. No lo sé, la verdad. Feel love. Siente el amor. Aquí también dice... Atrás dice... Love is not only something you feel, it's something you do. El amor no es algo que solamente sientes. Sino que es algo que haces. Recién acabo de leer la frase. No la había leído en todo este tiempo que la estaba usando. Y wow, qué lindo. Qué bien que eso decía a mi espalda. Y la persona que ve a mi espalda podía leer esta frase tan linda. Súper filosófica y emocional. Después en el H&M cuando estábamos en Nueva York. Me compré esta polera que creo que me costó 15 dólares. Estaba en oferta. Y me gustó porque dice... Williamsburg, Brooklyn, Nueva York. Entonces dije... Oh, me lo voy a comprar como si fuera un souvenir. Entonces me lo compré como para recordar Nueva York. Y me gusta mucho. O sea, los colores están demasiado lindos. El contraste de colores. Y es súper abrigador. Adentro es como que medio polar. Así que para invierno me va a caer súper bien. En American Eagle. Fue la única cosa que compré en American Eagle. Porque no me gustaron tanto las cosas. Pero esta sí me encantó. Es esta polera media tie-dye. Y por Instagram me han preguntado mucho que dónde la compré. Y bueno, fue en American Eagle. Esta sí me costó medio carito. Creo que fueron como 30 dólares. Pero me gustó mucho. Y dije... No, la tengo que llevar. Entonces me la llevé. Miren los colores. Es súper colorida. Es grandota. Y me encantan las poleras que son así súper grandes. Porque son demasiado cómodas. Y creo que siempre viajaba con esta. Porque era demasiado, demasiado cómoda. Sentía como... Es demasiado rica. La verdad es que me compré varias poleras. Me compré esta polera en Walmart. Pero esta polera era más como que... Una polera divertida. No tanto como para usarla todos los días. Es así una polera que dice... Christmas is magical. Y parece que ahí está Rodolfo y Reno. Que tenía la nariz roja como la grana. Y un brillo singular. Supuestamente tiene aquí como que bombitas. Que prenden luces. Pero yo creo que fui estafada. Porque nunca descubrí dónde se prendían las bombitas. La verdad. Creo que estaba como 15 dólares esta polera. Pero bueno, está bonita. Pero la próxima Navidad también la usaré. Así que no me siento tan mal. De haber sido timada. Porque supuestamente esto prendía luces. De ahí tenemos otro polito deportivo. Que me lo compré en una tienda de ofertas en Nueva York. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero estaba así un poco como 10 cuadras más allá de Times Square. Había ropa demasiado barata. Creo que este polo estaba a 5 dólares. Y es marca Everlast. O sea, está buenísimo. Yo me compré este. Y este polo. Que este no es Everlast. Pero me gustó mucho lo que decía. Fierce. Y en la misma tienda también me compré este legging. Que también es Everlast. Y es de color gris. Y me gustan estos detalles que tiene aquí abajito. Es como un diseño así súper bonito. Que en la pierna se te ve bello. Me costó 10 dólares. Pero estaba súper barato. De ahí en Pink. También aproveché. Había una promoción. Que creo que eran dos poleras por 60 dólares. Entonces con mi hermana nos compramos dos. Esta que es así también media tie-dye. Como la que les mostré. Pero es como verdecita. Está un verde fosforescente. Dice pink acá grandote. Tiene su capucha. Hasta ahora no la he usado. Pero cuando sea invierno la usaré definitivamente. Estoy muy bonita. Y amo las poleras que tienen colores súper coloridos. Me encanta todo colorido la verdad. Estoy muy bonita. Me encanta. De ahí en Orlando. Entramos al outlet del Cabin Clain. Y había muchas ofertas la verdad. Esta polera creo que me costó 30 dólares. Y para hacer Cabin Clain estaba buena. Así que me compré esta polerita. Que dice Cabin 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 Cabin. Con un color medio dorado. Y tiene así cuellito tortuga. Me compró varias poleras como pueden ver. Por adentro también es bien calentito. Porque tiene como que algodón. Y en el mismo Cabin Clain también me compré este polito. Que me costó también bien barato. 12 dólares. O 15 dólares. Y es así blanquito con rayas grises. O gris con rayas blancas. Duda que jamás podré resolver. Pero está bien bonito. Y el logo aquí como que en la esquina le doy el toque de color. Aquí hay otro polito que compré. Porque no tenía ningún polo de este color. Es como un crop top de color verde militar. Tiene la marca Vosolo. No sé qué marca será esa. Lo encontré en Ross. Y me habrá costado menos de 10 dólares. Porque en Ross casi todos los polos están menos de 10 dólares. Así que bueno, compré un polito bien básico pero bonito. En Ross también me compré este polo marca Champion. Y me gustó mucho el color. Es así también como un tie-dye coral. Como rosadito. Está demasiado lindo. Creo que ya habrán visto muchos TikToks que grabo con esto. Y este me costó 15 dólares también por ahí. De ahí me compré otro polo deportivo. Que este es de Adidas. Es así, mangacero. Por aquí atrás tiene como que un huequito. Que se ve tu espalda. Y está bonito, fresco. Ah no, esto no me compré. Eso ya lo tenía hace tiempo. ¿Por qué está acá? Y estamos casi terminando. Ah, ¿se acuerdan que les conté que había comprado ropa por internet en Gymshark? También me compré este legging que me gustó bastante. No lo suelo usar ahorita porque estamos en verano y más uso shorts para ir al gimnasio. Pero este me gustó. Acá dice como que Gymshark. Es de este color medio moradito. Es largo y es súper cómodo. No te molesta para nada cuando estás en el gimnasio o es un ejercicio y no se transparenta nada. Así que todo bien. Y por último creo. Sí. Por último. Por último de ropa. Me compré. Ah no, me acabo de acordar que esto también me lo regaló mi abuela. Me regaló ese bra deportivo. Y estos leggings que son Calvin Klein, negros, básicos, pero súper lindos y cómodos. En verano no suelo usar jeans porque me da muchísimo calor. Entonces cuando tengo que usar algo largo uso leggings porque son súper cómodos. Me gustan y siento que no estoy usando nada literalmente. Ahora vamos con zapatillas que no me compré muchos pares la verdad. Me compré moderados. Me compré estas zapatillas adidas que me gustaron mucho el color. Miren, son rosadas y tienen un diseño aquí bien bonito. Se los voy a mostrar. Es como que rositas, como flores. Ahí. Y están demasiado lindos. Me gustaron bastante. Como son de tela son súper cómodos. También de adidas me compré estas zapatillas que son así de telita. Ah, me olvidé de decirles que estas me costaron 40 dólares. Y estas también creo que me costaron igual. Son así de color gris. Son así también de tela súper suaves. Entonces estas también las uso para hacer ejercicio. Y por último me compré en Skechers estas zapatillas. Que estas sí no son para nada para hacer deporte. Son así como que medias grandecitas. De color negro. Tienen como que aquí abajito gamusa. Y tienen como que piedritas de color oro rosa. Y me gustaron muchísimo. Díganme que no están demasiado lindas. Las amé. De ahí en Navidad me regalaron. Mi tía me regaló esta mochilita Steve Maiden. Que está demasiado linda. Es así chiquitita. Pero me gusta mucho porque la uso como que en mi día a día. Cuando no llevo tantas cosas. Demasiado linda. Y mis tíos. Mis otros tíos me regalaron. Esta. Uy. Me había una botella acá de agua. Esta mochila de la marca Juicy Couture. Que la verdad no la conocía mucho. Pero está demasiado linda. Es así media marroncita. Y la uso ahorita para mis clases de manejo. Estoy aquí con mi libro. Mi cuaderno. Ah, y también hay otras cositas random que compré. Son estas. No, me acabo de dar cuenta que la polaroid que tomamos. Que está aquí al fondo. Fue aplastada por todo este tumulto de ropa. Miren. Está demasiado linda. Y las cosas random que les decía que compré. Es en un outlet de Disney. Compré esta burbujita. Y es así como que de esas bolitas. Y a mí me gusta comprar de eso cuando me voy de viaje. Creo que son bonitos souvenirs. También me compré una así de Nueva York. Miren que lindo. Ah, me encanta. Amo estas cosas. Y en la tienda del dólar. Compré este tachito de basura. Que es como para poner así lápices. Me costó un dólar, tres soles. Quería comprarlo, la verdad. Creo que este video va a ser muy largo. Lo siento. Y bueno, bien. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Si fue así, no olviden darle un like. Comentar qué les pareció. Qué cosas les gustaron más de este haul. Voy a estar respondiendo sus comentarios y dándoles corazoncito. No olviden suscribirse en el botoncito rojo de acá abajo. Y activar la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan de ningún video. Y sin más que decir, me despido. Y nos vemos la próxima semana en un nuevo video. ¡Chao! Ok, ahora tengo que ordenar todo esto. ¡No! Valió la pena. Soy latina, morenita. No me importa si me critican. Lo que quiero voy a conseguir.